Hola, buen día. Hoy les voy a presentar las características de esta etapa de la cadena de distribución de la marca GM que aplica para los autos Chevrolet Malibu de 1997 al 2003, Montana 1999 al 2004, Venture 1999 al 2005, Monte Carlo 2003 al 2005 y para la Oplander 2006 el material de la pieza es de aluminio como podrán ver está en perfectas condiciones y este es el número de parte original de la pieza también los otros la peza pero